Música Quiero peliculones y un par de culones Un par de mujeres para todos mis tiguerones Para el que tira la mala le tiro las bendiciones Pero que no se equivoque Quiero peliculones y un par de culones Un par de mujeres para todos mis tiguerones Para el que tira la mala le tiro las bendiciones Pero que no se equivoque Dale beba que no fuimos que esta vela y ya la vimos Tu besoso me castigo cuando tengo que salir para juzgarlo De esos polvos no me olvido cuando sin amor nos dimos Cuando empañamos los piquetes de la luz Quiero peliculones y para poder ver ese culo en una pantalla grande Le gustan los bandoleros desde antes Para eso baby traje la receta con un tego calde No paro hasta tener a Warner Pictures de partner Perdóname mami si ahora me nota distante Ando con el Nico buscando money abundante Le estoy pinchando todo el día joven estudiante Desde los celos de tu gato es el causante baby Yo se lo que busca de mi Yo también soy consciente de eso Empezamos con un par de pesos Hoy en día una money machintesca mami Quiero peliculones y un par de culones Un par de mujeres para todos mis tiguerones Para el que tira la mala le tiro las bendiciones Pero que no se equivoque Quiero peliculones y un par de culones Un par de mujeres para todos mis tiguerones Para el que tira la mala le tiro las bendiciones Pero que no se equivoque Le voy a dar hasta que choque Nunca perdí el enfoque y le falta revoque Fuck it En el estudio vamos de colores Inhala y corre Culpa del gase Y yo se la corrio La manejamos desde entonces GK y Nixi Travis y yo usted Lo sé Ustedes son losers Nosotros winners Me prenden las luces Ma Sabe Todo esto yo me lo busqué Solito yo me lo gané Y en el estudio me encerré Para que lo que Quiero peliculones y un par de culones Un par de mujeres para todos mis tiguerones Para el que tira la mala le tiro las bendiciones Pero que no se equivoque Quiero peliculones y un par de culones Un par de mujeres para todos mis tiguerones Para el que tira la mala le tiro las bendiciones Pero que no se equivoque Fui 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 Gracias.